Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista. Hoy viernes para hablar de un tema que no lo hemos abordado en ninguno de los ciclos anuales que hemos hecho de este programa. Vamos a conversar de cooperativismo y para ello estamos junto a Benjamín Infante, el presidente de la Cooperativa Unidad Social, un colectivo que se ha conformado acá hace un par de años y que está trabajando silenciosa, pero efectivamente por este concepto de colaboración, de cooperativismo, de unidad. Con él queremos, por supuesto, escudriñar un poco más en lo que es este mundo e idealmente instar a que otras organizaciones que tal vez están pensando en esta modalidad, en esta forma de trabajo asociativo puedan dar el paso, porque hoy día hay muchas líneas de financiamiento de distintos servicios para precisamente fomentar, potenciar las cooperativas. Benjamín, buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. Cuéntanos un poquito didácticamente qué es esta cooperativa de unidad social, qué están haciendo, cuánto tiempo tienen y básicamente cómo la fundan, con qué objetivo fundamental la sostienen hoy día. Buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Contar que nuestra cooperativa de unidad social ya acaba de cumplir cuatro años. Nosotros nos fundamos el primero de mayo del 2020. ¿En plena pandemia? En plena pandemia, sí. Y surge probablemente no a pesar de la pandemia, sino justamente producto de la pandemia. Curiosamente, nuestra organización se vio favorecida por la pandemia y eso yo creo que es un tema de estudio que es súper interesante, el ver cómo la pandemia, si bien fue un gran desafío para muchas organizaciones, también posibilitó que algunas organizaciones que antes no existían, emergieron. ¿Por qué? Porque, claro, el acceso a la tecnología, de pronto el menor contacto hizo posible que algunos procesos que presencialmente son medio tediosos fuesen más rápido. Probablemente son muchos los factores, pero sí, nosotros surgimos el 2020 y tratamos de agarrar un proceso de organización que se venía desarrollando todo el 2019 con la Mesa de Unidad Social, que es una mesa que reunía a distintas organizaciones, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil que habían participado del Estallido Social del 2019 y que, de alguna manera, trataba a esa Mesa de Unidad Social darle cierto nivel de conducción a lo que fue el Estallido Social. Que, bueno, evidentemente era un gran desafío, ¿cierto? Lo teníamos en cuenta por el mismo carácter que tuvo el Estallido Social, ¿cierto? Y cuando comenzó la pandemia dijimos, es necesario que pasemos de la protesta a la propuesta. Y, por lo tanto, teníamos como mesa de unidad social que llegar con algo más a la sociedad que nos permitiera asegurar que quienes estaban movilizándonos en el 2019 no eran únicamente, digamos, personas que querían, qué sé yo, ¿no? Como destruir todo, que no era solamente gente que estaba como en la lógica de la protesta, sino que también teníamos propuestas, país, respecto a cómo, digamos, perfilar el desarrollo de la nación y de nuestras regiones. Y ahí es que salió la idea de la Cooperativa de Unidad Social, que, como te digo, se fundó el primero de mayo del 2020, la fecha tampoco es casual, y obedece a que originalmente nuestros primeros socios, nuestros primeros 25 socios, eran socios de sindicatos asociados en la mesa de unidad social que estaban acogidos a la ley de suspensión del empleo. Y, por lo tanto, que estaban recibiendo que su sueldo era su propio seguro de cesantía. Recordarán ahí que el gobierno de Sebastián Piñera pasó esa ley, digamos, de ley de suspensión del empleo, que permitía que los empleadores suspendieran el pago de remuneraciones y los trabajadores se acogieran al seguro de cesantía para seguir, digamos, recibiendo ingresos, pese a estar contratados, ¿no? Perfecto. Así, entonces, dan vida a la Cooperativa con todo lo estatutario, con todo lo concerniente a los conceptos administrativos, y que se fijan como meta inmediata. Porque yo lo que he visto de la Cooperativa es un trabajo solidario con familias más carenciadas, ustedes recolectan alimentos permanentemente, los juntan, hacen canastas y posteriormente las distribuyen. ¿Es solo en eso el foco hoy día o están en otros ámbitos también tratando de impulsar el cooperativismo? Mira, una particularidad que tiene nuestra Cooperativa, y por eso ha sido también bien difícil su legalización de acuerdo a la Ley de Cooperativas, no así con la Ley 20.500, digamos, de organizaciones comunitarias del municipio, que es mucho más amable con este tipo de iniciativas solidarias o más, ¿cierto?, más comunitarias, es que la particularidad que tiene nuestra Cooperativa es que no tiene fines de lucro. La Ley de Cooperativas en Chile establece que todas las cooperativas, legalmente constituidas como tales, tienen fines de lucro. En cuanto a las empresas que lucran. Nosotros, naturalmente, muy a contrapelo de esa idea, nosotros nacimos como una organización solidaria, donde la propiedad, digamos, del esfuerzo no es individual, sino que es colectivo, y por lo tanto nosotros no distribuimos excedentes individuales, sino que distribuimos excedentes colectivos, si se quiere ver así, ¿cierto?, en forma de canastas a nuestros socios y socias más carenciados que participan dentro de la cooperativa. Entonces nosotros tenemos un sistema de cuotas que está diferenciado de acuerdo al nivel de ingreso. Y por lo tanto hay socios que pagan más, otros que pagan menos, dependiendo de su condición laboral, si están cesantes, no están cesantes, dependiendo de cuánto ganan. Y eso nos permite tener un esquema solidario que ha sido bien bonito porque no hemos dado cuenta que no solamente la gente está dispuesta a ser solidaria y, por lo tanto, a pagar más quienes tienen más, sino que nos permite poner en plano de igualdad a personas que tienen distintos roles sociales. Digamos, en nuestra cooperativa hay médicos, hay trabajadores sin profesión, hay trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, y todos conviven en una misma organización que tiene por propósito distribuirle a todas y todos lo necesario para vivir y todos colaboran con aquello que pueden. Nuestra máxima como cooperativa es que, bueno, tenemos como dos grandes máximas. Una es de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad, es decir, todos reciben lo que necesitan y todos aportan aquello que pueden. Y, en segundo lugar, que el trabajo al interior es a través de la solidaridad y no de la caridad. Distinguimos ahí, ponemos una frase de Galeano que dice que, mientras la caridad denigra, la solidaridad enaltece la dignidad humana. Y para nosotros eso es súper importante porque lo que nosotros hacemos aquí no es caridad, sino que es solidaridad. Y, por lo tanto, todos los socios, independientes de su nivel de ingreso, independientes de su cuota, tienen el deber de participar en la organización cooperativa en términos de sus reuniones, iniciativas solidarias, tenemos un esquema de voluntariado también bien desarrollado. Buena la idea porque, además, se van eliminando estas diferencias sociales, entre comillas, de que solo los que tienen plata pueden aportar y los que no hacen una pega como más vinculada al obrero, al hacer cosas que no tienen una valoración pero que en rigor sí la tienen. Cuéntame, si la gente se entusiasma, ¿hay puertas abiertas? ¿Son un grupo cerrado? ¿Pueden recibir más personas que quieran trabajar en este modelo de cooperativa que están ustedes impulsando? Sí, mira, nosotros partimos con 25 socios. Esa fue nuestra primera aproximación, el primero de mayo de 2020. Después crecimos a 70 socios, en agosto de 2020. Y después ya para septiembre de 2020 ya nos quedamos con 110 familias. Y desde el 2020 hasta la fecha hemos mantenido esas mismas 110 cupos. Han variado las familias que lo integran, que conforman esos 110 cupos, pero hemos mantenido 110 cupos. Básicamente por capacidad logística. No hemos podido crecer más allá de 110 cupos. Eso implica que todos los meses, desde el primero de mayo de 2020, repartimos 110 canastas, lo que es un esfuerzo logístico importante. Hemos querido avanzar a más, pero no hemos podido hacerlo. Y por lo tanto lo que nosotros estamos pensando ahora es en dos cosas. Uno, en dar un salto cualitativo que nos permita efectivamente crecer como cooperativa a 500 socios, 400 socios. Hemos pensado en modelos, digamos, de multiplicación de este mismo modelo que ya hemos practicado con 110 familias de manera exitosa durante cuatro años. Pero mientras no desarrollamos bien la técnica para poder dar ese salto, que es bastante cualitativo, es un salto importante, que plantea la posibilidad de tener un almacén, qué sé yo, infraestructura propia, que naturalmente no tenemos al día de hoy, infraestructura propia, arrendamos y contamos con la generosidad del colegio de profesores para tener nuestra bodega y hacer nuestra entrega, nuestra jornada de abastecimiento. Pero el otro paso que queremos dar, además de ese salto cualitativo, es colaborar a que existan más iniciativas como esta, más cooperativas. Porque regiones como la nuestra, regiones como la de Aysén, su proyecto de desarrollo solamente es posible que sea viable en términos históricos si es que cuenta con un gran esfuerzo de las personas que viven en este territorio. No hay otra manera de poder desarrollar, digamos, las fuerzas productivas, si se quiere ver así, las fuerzas económicas que habitan en este lugar, no se van a desarrollar por arte de magia y requieren del esfuerzo consciente y voluntario de las personas que habitan en este lugar. Y por lo tanto, nuestra invitación es a multiplicar los modelos cooperativos en la versión de cooperativas de trabajo, que son mucho más fáciles de crear en términos legales, o en la versión de cooperativas de consumo como la nuestra, que tienen un propósito más, si se quiere, más igualitario, en el sentido de que el propósito es poder distribuirnos a todos aquellos que necesitamos para seguir viviendo. Algo que no necesariamente, lamentablemente, no necesariamente está garantizado, ¿no? Sí. Entonces, si bien tenemos puertas abiertas y tenemos una página de Instagram en la cual nos pueden seguir, arroba.coop.unidad.social.coyake, donde ustedes pueden acceder al número de WhatsApp que está funcionando para que nosotros lo podamos inscribir en la lista de espera. Tenemos alrededor de 40 cupos en lista de espera y están casi siempre llenos esos 40 cupos. Y entonces, va variando la cantidad de personas, o sea, la gente que participa, pero mantenemos las 110 como titulares, ¿no? Benjamín, ¿y las 110 personas que reciben esta ayuda solidaria en alimentos mensualmente son personas que no necesariamente son de la cooperativa o son todas de la cooperativa? No, son todos de la cooperativa. Ya, como un intercambio de mercadería. Para nosotros es muy importante esta idea de que las personas que son socios y socias de la cooperativa, independientemente de su cuota, es decir, independientemente de que su cuota sea menor del valor de compra en la cual nosotros adquirimos los productos que le entregamos a ese socio o socia, o que su cuota también sea mayor, porque existe el caso de que hay personas que pagan más que lo que reciben, independientemente de la cuota, todos tienen derechos políticos dentro de la organización y el deber de participar. Tenemos una junta de vigilancia que tiene por labor vigilar, ¿cierto?, la economía, nuestra economía interna. Tenemos una comisión de finanzas también, además del consejo directivo, ¿no?, que trabaja permanentemente por la cooperativa y por lo tanto todas las personas que participan en estos centros de socios, además de recibir sus productos, tienen el deber y el derecho de ejercer sus derechos políticos dentro de la organización. Votar en las asambleas, participar de las asambleas que son semestrales, participar de alguna de estas comisiones que te digo y bien también participar de las elecciones en las cuales también practicamos periódicamente para elegir directiva. Perfecto. Yo en esas últimas elecciones he tenido el honor de ser elegido presidente, así que... Pero, naturalmente, eso implica que esto es un esfuerzo colectivo, ¿no? O sea, detrás de mí como presidente está el consejo directivo, en lo cual participan más de cinco personas, el Junta de Vigilancia y la Comisión Fiscalizadora de las Cuentas y una serie de organismos, ¿cierto?, de personas que trabajan voluntariamente porque esta organización le vaya bien, digamos, y siga creciendo. Y cuéntame un aspecto más doméstico. Cuando reúnen las lucas, cuando recaudan la plata, compran en el comercio tradicional o han establecido redes para poder adquirir los insumos que finalmente conforman esa canasta a menor precio, porque eso también es un trabajo importante que hay que hacer. A veces uno accede a muchos mejores productos y alcanza para más la plata. Claro. O sea, como seguramente muchas personas sabrán, o recordarán incluso, porque es algo que lamentablemente no se ve mucho hoy, de los comprando juntos, ¿no?, como de antaño, ahí nos recuerda la ECA, qué sé yo, de la región de Aysén, de esta lógica de la compra mayorista, ¿no? O sea, un principio básico. Un principio colectivo, claro. Claro, un principio básico de esto es que entre más sale más barato. ¿Cierto? Entre más sale más barato. Y ese principio básico nosotros lo llamamos a la práctica y, por lo tanto, claro, como compramos 110 de todo, sale mucho más económico que en el comercio minorista. Nosotros hemos valorizado nuestra canasta, que nosotros la adquirimos en 27.000 pesos en el mercado mayorista, y a partir de la alianza y los convenios que hemos establecido con productores locales, como Don Félix Merjara. La parte hortícola, ¿no? Claro, la parte hortícola, entre otros productores locales y comerciantes. Antigua Granel también tenemos ahí una alianza importante que nos permite acceder a mejores precios, porque esta misma canasta, como te digo, en el comercio minorista, que nosotros en el comercio mayorista la compramos a 27.000 pesos, en el minorista está alrededor de las 40 lucas más o menos. Es bueno el descuento. Entonces, claro, es un buen ahorro, que obviamente a nadie le viene mal, ¿cierto? Para todos es útil. ¿Y eso es una canasta básica, Benjamín, como los insumos estratégicos? No, no, o sea, sí, es una canasta que tiene abarrotes, productos no perecibles, los clásicos, ¿no? Fideos, legumbres, aceite, confort, qué sé yo, pero también tiene otros productos, tiene mariscos, tiene jurel, tiene frutos secos. Hemos ido variando, ha sido súper interesante esto, porque los patrones, también con esto hay lógica de comprar juntos, van variando también, o sea, vamos normando los patrones de consumo de las personas que participan de la compra. Claro. Por ejemplo, la harina para las familias, hay muchas familias también que son migrantes dentro de la cooperativa, entonces para las familias migrantes, principalmente de Haití o Colombia. ¿Les gusta harina? Claro, no, la harina de trigo no es como lo que necesariamente les guste más. Compran la pan. Claro, les gusta más la harina de maíz, pero prefieren mucho más, por ejemplo, porque tienen mayor cultura de consumo de legumbres. Lo que crees que en nuestro país, en general, hay una cultura de no tanto consumo de legumbres y mucho más de masas, de masas de trigo. Entonces, y por lo tanto prefieren la harina, les gusta la harina, pero no tanto las legumbres. Entonces ha sido todo un tema ahí también de ponernos de acuerdo, de acuerdo a los patrones de consumo. De pronto los socios mandan una receta, hicimos hace un tiempo, una receta en un minuto. Entonces, los socios haitianos, por ejemplo, nos enseñaban a los socios chilenos cómo cocinar, por ejemplo, poroto negro. Un aprendizaje igual. Claro, entonces ha sido bien bonito. Los socios chilenos han mandado la cazuela, qué sé yo. Sí, y de mucho de aprender, también de poner en diálogo esos patrones de consumo. También cómo tenemos un consumo más ecológico, ha sido un tema. Si es que compramos o no compramos en Unimark. Había socios que decían que no, no debíamos comprar en Unimark. Por otro lado, Unimark tiene precios muy baratos. Entonces, nos hemos pillado con muchas disyuntivas que nos invitan a cómo hacemos de nuestro consumo. Y son decisiones colectivas, además. Claro, más ecológico, más responsable, también con la producción de valor a nivel local. Y, por lo tanto, privilegiamos el productor local, perfecto. Pero, ¿cuánta producción hay a nivel local para satisfacer una demanda de 110 todos los meses? Lamentablemente, hay que decirlo, no es tanta. ¿Cierto? Entonces, ahí también tenemos un desafío como región de poder aumentar la producción, ¿cierto? Para poder satisfacer demandas de este tipo. Y esos productores que sepan que hay también más oportunidades que muchas veces no solamente hay que cumplir vendiéndole al supermercado, sino que hay otras alternativas para poder comercializar. Y que, créanme, nosotros le pagamos mejor que el supermercado. Gran tema ese. Y más rápido los supermercados pagan 90 e incluso 120 días. Y nosotros pagamos el mismo día. Sí, bueno, tú recién lo aclarabas. No se puede crecer por un tema logístico, pero está en un futuro relativamente corto el poder ya dar ese paso. Porque tú mismo lo dijiste, hay gente que está en lista de espera, hay gente que quiere seguir sumándose a la cooperativa. ¿Se va a buscar alguna alternativa de colaboración, de legalización, de formalización, para acceder a algún proyecto que les permita, por ejemplo, tener un economato o una alacena de mayor envergadura? Exacto. ¿Ese tipo de cosas? Sí, mira, hemos pensado mucho este salto cualitativo que debemos dar. Hemos pensado en adquirir camiones incluso en algún momento, en tener un almacén en términos de un bodegaje importante. Como digo, de aumentar, de pasar de 110 con este modelo que ya funciona desde cuatro años, sin novedad, digamos, multiplicarlo por cinco, por cuatro, y por lo tanto pasar a ser 510, o sea, 550 o 440. Pero todo eso requiere de fondos. Y para adquirir esos fondos, si bien tenemos nosotros un colchoncito construido por nuestros propios socios para poder pensar en estos desarrollos, no tenemos un fondo suficiente como para adquirir, qué sé yo, por ejemplo, una bodega gigante, o comprar, o qué sé yo, o un camión, etcétera. Y por lo tanto, sabrán aquí que mandar un camión para el norte para que compre productos, los traiga de vuelta, además de ser súper arriesgados, es bien costoso. O sea, la benzina, pasajes. Pagar el barco, todo el tema. No, es carísimo. Entonces, la logística se pone bien compleja, bien cuesta de arriba. Y por lo tanto, para ese salto cualitativo, hemos concluido que necesitamos adquirir un fondo público. Y para adquirir un fondo público necesitamos legalizarnos. Y la ley de cooperativa, lamentablemente, es bastante restrictiva con esfuerzos de este tipo, que no son lucrativos, son comunitarios. Y por lo tanto, si bien el gobierno anunció la revisión de la ley de cooperativa, para generar una mejora, eso aún no llega a puerto. Y por lo tanto, nosotros estamos viendo por la parte de los fondos del municipio o del gobierno regional, porque nos legalizamos a través de la ley 20.500. Y por lo tanto, esos son los fondos a los cuales podemos acceder. Así que, bueno, estamos en ese proceso. Nos demoramos mucho en el proceso de legalización de la ley de cooperativa. Nos legalizamos con la ley de cooperativa, pero es muy restrictiva el asunto por esto mismo que te decía, digamos, del lucro finalmente. Bueno, hay mucha gente que nos está viendo en distintas localidades de la región. Querido Benjamín, ¿qué le dirías a las personas que han tenido esta inquietud de conformarse, de unirse en una cooperativa y de realizar un trabajo similar al que están haciendo ustedes como unidad social? ¿Vale? Es decir, siempre pensando en la solidaridad con el lucro al margen, más allá de las dificultades para poder legalizarse. Pero hay ahí una oportunidad también para que en otras partes de la región, no solo en Coyay, que puedan surgir iniciativas como esta. Yo diría que no solamente es urgente el generar modelos cooperativos tanto de trabajo como de consumo en la región de Aysén, sino que es muy necesario, es posible y no necesitamos poner la carreta delante de los bueyes, digamos. O sea, necesitamos esperar estar legalizados para iniciar procesos de este tipo. Nosotros empezamos este proceso así, digamos, con las puras ganas, ¿cierto? Y con una organización seria y con eso se pueden iniciar proyectos de este tipo. La legalización, digamos, puede venir posteriormente. Y por lo tanto yo lo invitaría a contactarnos si es que quieren conocer nuestra experiencia. Nosotros felices de entregar todo lo que hemos desarrollado en términos de conocimiento, las matrices, lo Excel, no es nada del otro mundo, por cierto, pero es cierto conocimiento acumulado. Felices de entregarlo, nuestra logística, para poder multiplicar iniciativas de este tipo. A nosotros no importa que, digamos, y muy sinceramente, digamos que el cooperativismo se expanda. Y por lo tanto, si es nuestra cooperativa la que crece u otras cooperativas las que crecen, mejor. Nosotros hasta ahora hemos llegado a un límite de logística. Para crecer tenemos que dar un salto cualitativo no menor. Y por lo tanto, mientras estamos en espera de eso... Pueden surgir otras, claro. Ojalá que surjan todas las que se puedan en la población marchanda. De hecho, yo soy de esa población y la Junta de Vecinos ha iniciado un proceso importante para poder generar un comprando junto. Esa es, digamos, yo estoy convencido que, claro, que es la manera en la cual nuestra región puede alcanzar mejores niveles de desarrollo. Y recuperar también el trabajo comunitario, el trabajo barrial, el trabajo vecinal, que antaño era mucho más unido. Hoy día muchas veces uno ni siquiera sabe cómo se llama el vecino del frente, salvo que sean estas poblaciones antiguas como la marchanda, donde hay otro espíritu. Pero hay que generar este bichito de que la gente se conozca, se una y el comprar juntos es una muy buena alternativa, porque de verdad que se ahorra hartas lucas. Sí, y para terminar, hay mucha gente que realmente lo necesita. De pronto la pobreza en nuestra región, como es tan privada, ocurre tanto puerta adentro, uno no se da cuenta, pero hay muchísima gente pasándolo mal, sobre todo nuestros viejitos y viejitas, y es muy importante ahí el que nosotros nos organicemos para poder brindarle una mano amiga, digamos, solidaria a esas personas. Entonces, esto también sirve para hacernos la vida más fácil y más feliz, porque uno es entretenido, organizarse, es cierto, uno aprende, conoce gente, qué sé yo, pero al mismo tiempo es necesario para mucha gente que no tiene esa ayuda y que realmente la necesita. Interesante el modelo de esta cooperativa de unidad social, distinto a lo que yo por lo menos conocía, donde muchas veces uno le pide a la gente, le pide a usted un choco de leña, un kilo de cualquier cosa, ellos trabajan de otra forma. Lo ha explicado detalladamente Benjamín Infante, que es el actual presidente de este colectivo, a quien agradecemos, por supuesto, el habernos contado algo más sobre la privacidad de esta bonita experiencia, de esta bonita cooperativa de unidad social, que ojalá se pueda expandir a otros territorios, no como una réplica, sino que con el sentido de trabajar por el otro, por tu prójimo, por tu compañero, por tu camarada, por tu correligionario, por tu vecino, por tu vecina, da lo mismo. Aquí cuando alguien está en problemas hay que apoyarlo y la solidaridad, digo, aquí es transversal, y así lo ha hecho notar Benjamín. Gracias. Gracias, Hugo. Que tengas una buena semana, Benjamín. Nosotros hacemos un breve alto para luego abordar algunos temas de esta semana que ya termina y cerrar posteriormente nuestro punto de vista. Chau. Bien, pues, luego de conversar con Benjamín Infante de la cooperativa Unidad Social Coyhaique, estamos ya llegando al término de nuestro punto de vista de hoy. Comentarles que esta semana se iniciaron oficialmente las vacaciones de invierno para miles de estudiantes a nivel regional. Esta semana también se agudizó el problema, la frustración que tiene la comunidad educativa de la Escuela España, que están hoy día trabajando en dos locales que no pertenecen al plantel, que han sido arrendados. A propósito del deterioro de la escuela ubicada ahí en el sector de los Mañíos, y lamentablemente ambos inmuebles están presentando muchas dificultades. Problemas en el sistema eléctrico, uno, y problemas de humedad y de deterioro, en general de otros. ¿Qué han hecho los padres y apoderados? Se han dirigido al gobierno regional para exponer este tema. La gobernadora Andrea Macías se comprometió a realizar las gestiones que estén a su alcance para poder apurar todas las gestiones vinculadas a obtener el famoso DRS, que permite iniciar, ojalá este año, la construcción de un nuevo plantel educativo. En el intertanto, la diputada Marcia Rafael estuvo en Santiago el día miércoles de esta semana y señaló que la directora de presupuestos, Javiera Martínez, había ya firmado el documento que autoriza, que permite, arrendar otro local distinto al que actualmente ocupa la Escuela España para poder albergar ahí a toda la comunidad educativa. Hoy día, como lo dijimos, están separados, están en dos locales diferentes. Por lo tanto, con esto se llevaría un poco de alivio a la situación que está viviendo la comunidad educativa de la Escuela España. En Puerto Aysén pasa algo muy similar con la Escuela Despertar. Los padres apoderados y la comunidad en general están muy molestos porque todavía tampoco se concreta el traslado transitorio de esa comunidad a un local que cumpla con los requisitos porque la Escuela Despertar de Puerto Aysén también va a ser renovada. Todos estos procesos, lamentablemente, se han demorado más de la cuenta y eso, naturalmente, ha generado mucha molestia entre los padres, madres y apoderados de los niños con necesidades educativas especiales. Y, obviamente, esta semana también tuvimos una nueva nevazón grande que generó acumulación de nieve abundante en los sectores periurbanos y rurales de distintos puntos de la región de Aysén. Se suspendió el tránsito por Coyhaique Alto, por ejemplo, un par de días. Luego se reabrió. Se está haciendo un llamado permanente a transitar con mucha precaución porque las condiciones propias del invierno siempre son adversas. Mucho hielo, mucha escarcha, mucha nieve acumulada. Así que, a seguir estas recomendaciones para no tener que lamentar accidentes. Como siempre, les agradecemos su compañía. Recordamos que estamos, a través de Aysén Televisión, saliendo en Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Cochran y Chile Chico, a través de la red regional de emisoras de Radio 45 Sur, en toda la cuenca del lago General Carrera y hasta Cochran, por la zona sur de la región de Aysén. Estamos también en Melinca, con Radio La Melincana, en Puerto Cisnes, con Radio Auténtica, en fin, una gran red regional de emisoras y de canales asociados para llevarles este programa hasta ustedes. Muchas gracias. El próximo viernes nos reencontramos en una nueva edición de Puntos de Vista. Hasta entonces. Puntos de Vista. 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 Gracias.